Preciso, indeciso Hay algo aquí, vamos a ver aquí ¿Qué le pasa? Tutoriales ¿Tutoriales? ¿Qué vamos a hacer hoy? Escuchá ¿Qué es? Una... Una maraca Una maraca ¡Seno, venta! ¡Seno, venta! ¡Seno, venta! ¡Seno, venta! Estas canciones y un montón más pueden cantar Con esto que le vamos a enseñar a hacer ¿En cuántos pasos? ¿En cuántos pasos qué? ¡Ah, maraca! Vamos a hacer la maraca en tres pasos Ah, pero ¿sabes qué hoy no tenemos? ¡Relleno! ¡Ah! No hemos empezado de nuevo Maracas caseras recicladas, muy fácil Nosotros vamos a usar tubitos de papel higiénico Cinta De papel o cinta aisladora también vale También vale ¿Y qué más? Algo para el relleno ¿Algodón? No, no, no ¿Alguna semilla? Pueden hacerlo con maíz y sin gallo Pero si quieren comer pochoclo Lo hacen con arroz Si quieren comer pochoclo con arroz Pueden hacerlo también con lentejas Si quieren las comes y si no, las dejas Las dejas ¡Sí! ¿Cómo es? Vamos a agarrar el rayito de papel higiénico Vamos a aplastar Le vamos a colocar cinta ¡Ah, yo! Siempre Un pedacito de cinta por la mitad de un lado ¿Ven? Ahí está, yo escuché Le hacemos girar Cortamos el excedente Cortamos el excedente Pero voy a acordar cualquier cosa que estamos diciendo Pero no importa Queda la boca abierta del otro lado ¿Qué? Aprovechamos para Ponerle el relleno Miren todo lo que le pusimos Es poquito Menos de la mitad Y si doblamos este en vertical El otro lo vamos a doblar en horizontal Para que hace la vertical Yo no sé hacer la vertical No, 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 no Uno en vertical, el otro en horizontal ¿Lo hice bien, señor? Sí, bastante bien La forma más fácil que encontramos es hacer una maraquita ¿Y ya está? Ahí va, y ya está Mira ¿Y cómo suena? Fuera No sé, tal vez Quizá Capaz Aún no me decido Mañana te digo Y ahora ¡Decoración! Y nosotros esta la pintamos con acrílico, témpera, lo que tengan Porque esto es cartón, así que agarra Esa la hicimos con un papel de regalo ¡Porrada nomás! Con un poquito de plástico, la pegamos al borde ¡Listo! O sea que seguimos reciclando Mira, esa hizo un truco de más Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo Bueno, eh Era así, girar un poquito es una pavada, ¿no? Y ahora, termino ¡Sigan dos en nuestras redes! Instagram, Facebook, Youtube Pongan me gusta, comentarios, que son Nos permiten seguir haciendo todas estas cosas ¿O no? Sí, sí, pero chao